Bueno, estamos con los chicos de natación que acaban de ganar medallas. Aquí los categorías sub-16, también sub-14. Bueno, contame en qué prueba competiste vos. Bueno, mi nombre salí conmigo y competí en los 200 libres, categoría sub-16. Salí segundo por 70 centésimas, lamentablemente, porque fue bastante rápido el chico y no lo pude acusar. ¿Estás conforme? Sí, bastante. Bien, bueno, ¿tu caso cómo fue? Me llamo Abrel Rotabull, competí en los 50 metros libres y quedé tercera. Y fue bastante peleado, la verdad, pero estoy feliz con mi resultado. Bien, bueno, seguimos con el desarrollo, son seis en total. Soy Agustira Nocet y competí en los 100 en espaldas y salí segunda por 3 centésimas. Por 3 segundos, por 3 centésimas. Bueno, todo muy peleado, ¿no? Siempre. Bueno, seguimos. Bueno, yo soy Muela Nivele y competí en los 100 metros mariposa. Y salí segunda, bastante peleamos en el segundo y en el tercer lugar, pero bueno, puede llegar y estoy contenta. Bárbaro, seguimos. Yo soy Jeremia Surruti, competí en 100 pechos, salí segundo. Y pude dejar la mejor marca que competí hasta ahora, así que estoy muy orgullosa de mí. Perfecto, bueno. Y por último, ¿tu caso? Yo soy Agustina Goresito, se bronda en los 100 libres. Soy su 14 y me gustó, o sea, es como, estuvo buena la carrera, estuvo soleada y es como para dar lo mejor de bueno. Gracias. Gracias. Gracias.